Gente, si estáis atascados en Division Rivals o queréis mejorar vuestro rango en FUT Champions, este es vuestro vídeo. Y es que chicos, hoy vamos a ver por aquí por el canal 10 cartas brutales que marcan la diferencia en EFC 24. La lista es una locura, te va a venir de lujo y lo único que te pido es que si el vídeo te gusta, te entretiene o te sirve, te dejes un likazo. Y si no estás suscrito, suscríbete al canal que es gratis y a los 300.000 tenemos un sorteo de locos. Y ahora sí, dicho esto, vamos con el vídeo. Pero ojo chicos, porque U7Bi se la ha vuelto a sacar, esta vez en EFC 24. Ya podéis comprar vuestras monedas, las más baratas, rápidas y fiables del mercado. Haz ya el equipo de tus sueños, aplica el código ERNEST para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Y si quieres abrir sobres de forma justa, te dejo en la descripción FIFA Jackpot. Con el código ERNEST tienes un 20% de puntos extra para probar suerte. Corre, lo tienes todo en la descripción. Bueno, pues muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevo vídeo de EFC 24 por aquí, por el canal. Y como hemos dicho en la intro, hoy vamos a ver 10 jugadores que marcan la diferencia. 10 cartas que son brutales, 10 cartas que bueno, pues vamos a ver alguna bastante baratita, pero evidentemente el precio es bastante más alto que el del vídeo de ayer. Porque ayer te traje lo que son 10 cartas muy baratitas. Para tu equipo, si tienes un presupuesto bajo, te recomiendo que te veas el vídeo de ayer. Pero bueno, entramos ya en situación chicos y tenemos la primera carta. Es el señor Thibaut Courtois, un jugador que a mí me tocó intransferible. Y la verdad que es, para mi gusto, el mejor portero de EFC 24. Para The Locos, de verdad que se nota mucho la diferencia. Y sinceramente, casi 2 metros de altura para coger balones por arriba. Unos reflejos de 93, el posicionamiento también muy muy top. Y ya digo chicos, para mí marca mucho la diferencia el señor Courtois. Si podéis optar por incluirlo en vuestra plantilla, yo lo haría sin duda. Es una carta que está costando 70.000 monedas. Es verdad que tiene un precio más elevado, pero ya digo, es un portero que es una auténtica pasada. Además tiene cazacentros y tiene también saque lejano. Es verdad que podría tener pies ágiles, no le vendría mal tampoco. Hay porteros que tienen todos los rasgos, como por ejemplo Suncobel y demás. Pero bueno, ya lo digo, Courtois con la altura que tiene y lo bien que para, es muy muy recomendable y os va a marcar 100% la diferencia. Y chicos, seguimos con Eder Militao. Carta que bueno, no me he dado cuenta, pero fíjate, he traído los dos jugadores del Madrid. Los primeros aquí para abrir el vídeo y los dos que están lesionados de larga duración. Así que bueno, pronta recuperación para Courtois y para Militao. Índice de trabajo, chicos, normal alto. Muy buenos números en cuanto al ritmo, ahora lo vamos a ver. Y un jugador que tiene 5 play styles en total que le van a venir muy bien. Es verdad que no tiene ningún play style plus y es la única pega que yo le puedo poner a este Militao. Vale, 88 de velocidad punta, una locura. 82 en aceleración y luego como veis chicos, la defensa todo por encima de 85. Sobre todo destacando 87 en robos y 86 en intercepciones. Lo que le falta a Militao quizás es un pelín de fuerza, que la tiene en 79. Pero bueno, le podéis poner ancla y funcionando. Deciros también, quería aprovechar para hablar también de Koundé. Creo que los dos te marcan la diferencia atrás. Son los dos una auténtica pasada y son muy recomendables. Vale, play style de este Militao, pues bueno, aquí tenéis un montón. Tiene, por ejemplo, el de bloqueo, tiene el de interceptor, que son algunos de los mejores sin duda para defender. Y es verdad, la única peguita que yo le pongo es eso, que me faltaría que este Militao tuviera algún play style plus. Aún así, chicos, la carta es una barbaridad y por eso sigue manteniendo un precio alto. 110.000 monedas para este Eder Militao. Y chicos, seguimos con Marcos Llorente. Ayer hablamos de esta carta y es que por 150.000 monedas me parece que es una opción muy buena. Yo ya lo tengo en el segundo nivel, lo he subido a 86 y me falta nada. Estoy ahora ya con la subida a 87. En Squad Battles podéis hacerlo más o menos rápido. Y la carta, chicos, la verdad, que me parece muy, muy top. La carta que se le queda de 87 de media es una locura. Marca la diferencia, ¿por qué? Pues por muchas razones. Es verdad que le falta la cuarta de skills, pero tiene índice de trabajo alto en ataque y defensa, lo cual me parece brutal. Tiene las múltiples posiciones, que esto es, yo creo que, lo mejor. ¿Por qué? Pues porque podemos alinearlo para utilizarlo de MC o para utilizarlo de lateral derecho. En la banda no lo recomiendo, ¿vale? Evidentemente. Pero para el MC y el lateral derecho creo que son opciones buenísimas para este Llorente. Yo lo he utilizado mucho en las dos posiciones y me cumplen las dos, realmente, ¿vale? Y es que con este Llorente ya os enseñaré, pero he jugado más de 300 partidos simplemente con su versión de oro. Porque lo he utilizado mucho también de lateral. Entonces, mi idea es utilizarlo en el medio campo y cuando ya no me sirva en esa posición lo tiraré al lateral derecho. Es una carta que yo creo que te va a durar más de un mes, perfectamente. Diría que hasta los Totti puede aguantar este Marcos Llorente. A no ser que, yo qué sé, te toque intransferible un lateral derecho impresionante. Y en el medio campo pues ya tengas algún héroe, algún icono, cosas ya muy tochas. Y que a lo mejor pues este Llorente no te entre. Pero desde luego, chicos, la carta es brutal. 94 en velocidad punta, 90 en aceleración. Una potencia de tiro de 87 con muy buena llegada. Hace bastantes goles. Es verdad que le faltaría quizá un poco de definición. Bueno, si lo vais a utilizar de MC le podéis meter cazador o le podéis meter algo que le suba el tiro. Por ejemplo, tiro y regate, tiro y pase, un poco lo que os venga mejor. La defensa no está nada mal. 82 en robos, 84 en intercesiones y fuerza de 80. Depende del rol que le queráis dar. Evidentemente, si lo vas a utilizar de lateral le puedes poner sombra o ancla. Si lo vas a utilizar en el medio, pues depende de quién sea el otro jugador que está en el medio campo acompañando a este Llorente. Pero vamos, muy top la carta y encima tiene 7 play styles. Teniendo la pila, teniendo el cohete, teniendo por ejemplo el de los centros, teniendo leñero. Y teniendo también el de zapatazo, ¿vale? El de cargar más rápido el disparo potente. Chicos, brutal. Marcos Llorente por 150.000 monedas. Yo no dudé en hacerme su evolución, así que no sé a qué esperas. Y chicos, seguimos con el señor Virgil van Dijk. Y me estaréis diciendo, hombre Ernest, pero la versión de oro de Van Dijk, ¿realmente tú crees que marca la diferencia? Pues sí. Lógicamente es un central muy tocho. Y para la gente que te defienda cerradita atrás, es de lo peor que te puedes enfrentar. De verdad, es increíble lo pesado que es. Metro 93 de altura, índice de trabajo, alto en defensa como debe ser. Y bueno, los números, es verdad que no tiene nada de aceleración. Le puedes pillar la espalda. Pero como te digo, la gente que está bien metida atrás, que defiende en un bloque bajo, digamos. Esa aceleración no se va a notar tanto. La punta 87 es buena. Y sobre todo, no hay un jugador que defienda mejor que este tío. Ya digo, en esa zona ya metido en el área. 88 en intersecciones, 91 de robos. Números muy buenos y fuerza de 93. Para irte a un central tan top, te tienes que ir a Iconos, a Héroes. Y evidentemente tienen un precio más elevado. Entonces, chicos, por 240.000 monedas, Van Dyck es una opción buenísima. Tiene también además el Play Style Plus de juego aéreo, ¿vale? Y además en defensa tiene casi todos los Play Style. Como podéis ver, tiene el eñero, tiene el mapache, tiene los autoblocks, tiene el de infranqueable para bregar mejor. O sea, la carta de verdad es una barbaridad de Van Dyck. Y chicos, por 240.000 monedas podéis fichar uno de los mejores centrales de este EA FC 24. Y continuamos, chicos, con Mo Salah. Una carta que cuesta 250.000 monedas y que traigo la versión de oro. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, chicos, tiene una versión IF, tiene una versión Trailverse, pero son mucho más caras. Por lo tanto, quería hablaros hoy de Salah. Hemos hablado mucho de Son, de su Play Style Plus. Hemos hablado también mucho de Griezmann, también de ese Play Style, que tienen el mismo, el del tiro de calidad. Pero no habíamos hablado tanto de Salah. Y quería hablar de él porque realmente es un jugador que tiene el Play Style Plus del finish, ¿no? El de la definición perfecta con el tiro de calidad. Y además juega en la derecha y es zurdo. Entonces es perfecto para que buscamos esa pierna izquierda y haga golazos, ¿vale? Tiene las 4 de skills además, súper rápido, como ya sabéis, con 89, tanto de aceleración como punta. Y el tiro, como veis, es brutal. Tiene una definición buenísima de 92 y luego pues muy buen regate, ¿no? Agilidad de 89, equilibrio de 91, reacciones brutales de 93. Y ya digo, chicos, la carta de Salah, muy interesante. Además, ahora tiene un precio que no está tan mal. 250.000 monedas se pueden pagar por este señor. Y como veis, bueno, pues el Play Style Plus de con calidad. Tiene también el de Vaselina y luego tiene Tribela. Así que, chicos, puede ser interesante el fichaje de Salah. La evolución en muchas de las plantillas que vosotros me mandáis, donde tenéis un Diabí o algo así. O cartas así un poquito más flojas, un Saka, no sé, cositas así. Y la opción más interesante para esa banda derecha en la Premier, sin duda, es Mo Salah. Evidentemente es mejor el EVE, evidentemente es mejor todavía el Trailblazer. Pero, chicos, para que no gastéis demasiado, por solo 250.000 tenéis la versión de oro que va volando. Y, chicos, no habíamos hablado todavía en el canal de Grace Gelloro. Y sí, chicos, aquí está la versión Centurión. De esta jugadora que, la verdad, yo, bueno, pues la de oro ya sabéis que la he llevado muchísimo. Y, por lo tanto, tengo que recomendaros 100% esta carta. Cuesta 300.000 monedas, ¿vale? Puede ser interesante el fichaje. Ya digo, depende un poco de los presupuestos. Pero índice de trabajo alto, alto. Una jugadora que yo, personalmente, la de oro, hice incluso goles con esta carta. Pero, bueno, la carta de Centurión, evidentemente, ¿vale? Donde mejor te va a rendir es para defender. Pero, ya digo, no es torpe con el balón. Se mueve muy bien. Al final, mide solo 1,68 m. Se mueve muy bien. Tiene cierta llegada, a pesar de que el tiro no parezca tan top. Como se mueve bien, se posiciona bien y demás. Y tiene un buen regate, pues vais a poder hacer incluso goles con ella. Pero, evidentemente, lo que más destaca, como podéis ver ahí, es su defensa. Es brutal. Defensa de 86 en general, pero porque le baja muchísimo el cabezazo. Fijaos que tiene 93 en robos y 91 en intercepciones. La facilidad que tiene para robar balón, gris, que lloro, es una locura. Además, con el Playstyle Plus de la pila, ¿vale? Increíble. Y luego, como veis, pues bueno, tiene lo de primer toque. Tiene también pases largos y tiene pase de empeine. Ya digo, una jugadora brutal que podéis fichar por 300.000 monedas. Y, ojo, para la química, no está mal, ¿vale? Francia y links también del PSG. Recordad que da química también con los jugadores del PSG del equipo masculino. Por ejemplo, Dembélé, Mbappé, Kimpembe, Marquinhos, Donnarumma, todos estos. Y, chicos, seguimos con Roby King. 320.000 moneditas. La verdad que os traigo este jugador porque lo he sacado yo en el héroe asegurado, ¿vale? En uno de ellos. El otro fue el Jumber, lamentable. Pero, como he sacado este jugador y lo he probado, y la verdad, me está gustando bastante, lo tengo que recomendar 100%. ¿Vale? 4 y 4 en skills pierna mala. Los Playstyle que tiene son muy tochos. Ahora los vamos a ver, ¿vale? Y es un jugadorazo, ¿vale? Un jugador que se mueve muy bien. Bueno, como podéis ver, el regate lo tiene todo bastante equilibrado. Sobre todo las reacciones de 92 me parece brutal. Tiene regate de 87, una agilidad de 86. Ya digo, bastante equilibrado todo en cuanto al regate. Se va a mover muy bien. Evidentemente, no se te va a mover como otro tipo de jugadores tipo Neymar, Vinicius y tal. Este tipo de jugador súper eléctrico. Pero Kim, ya digo, se va a mover bien en esas posiciones, sobre todo cerquita del área, ¿no? Bueno, como veis, el tiro también súper completo, ¿vale? Como veis, bueno, voleas de 87, una potencia de tiro de 88, una definición de 89. Pues la verdad que está bastante bien el disparo, muy completito. Y luego el ritmo, 88 en aceleración, 86 en velocidad punta. Podéis reforzar, por ejemplo, con cazador y se os va a quedar todavía más ritmo y todavía más tiro. Y como tiene un regate bastante decente, la verdad que es el estilo de química que yo recomendaría. Y chicos, play styles interesantes, porque tiene el de Tribela, tiene el del R1 y tiene también el del tiro de calidad. Esto en plata. Y luego en oro, el de vaselinas. Así que va a definir a la perfección. Muy bueno, chicos. Robi King por 320.000 monedas. Y además ya sabéis que los héroes de la Premier os ayudan muchísimo con la química. Porque seguro que tenéis un montón de cartas de la Premier muy top. Así que este King, 100% recomendable. Y chicos, seguimos. 370.000 monedas es lo que cuesta. Fikayo Tomori, cartaza. Índice de trabajo normal alto, 1,85. Bueno, ya sabéis. Evidentemente una carta brutal. La versión de oro ya está muy bien. Lo mejor que tiene sin duda, la punta de 91. Una locura. Pero bueno, luego tiene números también muy buenos. 81 en aceleración, 86 en fuerza. Y los números defensivos, como veis, tiene 92 en robos. Una barbaridad. Con 87 en intercepciones. A mí, si me preguntáis, esta carta de Tomori me parece buenísima. Me parece una auténtica barbaridad. Y bueno, podéis comprarla por un precio que, oye, no está mal. 370.000 monedas, como digo, el precio de este Fikayo Tomori. Tiene además 3 playstyle defensivos. Es verdad que no tiene ningún playstyle plus. Es lo único que me da un pelín de rabia con este jugador. Pero bueno, tiene el de los autoblocks y tiene también el de infranqueable para bregar mejor con el E2. Cartaza, chicos, la de Fikayo Tomori. Y bueno, simplemente para que lo sepáis, que aquí tenéis una auténtica bestia, chicos, de jugador por 370.000 moneditas. Es verdad que es un poco más caro que otros jugadores, pero yo creo que te merece mucho la pena. Además, los links son muy interesantes. Serie A con Inglaterra, con el Milan, que por ejemplo está Teo, está Mainan, está Leao. Yo creo que es una carta muy interesante, Tomori, chicos. Así que por 370, acá tenéis un central de locos. Y chicos, seguimos con Alexia Putellas. Ya nos quedan solo dos cartas y evidentemente hay que recomendar a Putellas. El otro día hablamos de esta jugadora en la lista de los MCs, ¿vale? Cuando hicimos el top, el ranking, digamos, de los mejores MCs por rango de precio, aparecía Alexia Putellas. Y cómo no recomendarla en este vídeo, ¿no? ¿Marga la diferencia? Pues sí, evidentemente sí. 5 y 5 en skills pierna mala. Y una carta que, bueno, pues es que te puede aportar un poco de todo, ¿vale? Es verdad que la defensa parece no tanto, pero tiene robos de 81, intersecciones de 78, que no está mal. Le podéis reforzar si queréis con una carta, por ejemplo, de sombra. Y por ejemplo, con sombra, Alexia Putellas, para jugar de MC, me parece una locura, ¿vale? Porque todo lo demás lo tiene increíble. El regate de 92, ¿cómo se va a mover una jugadora con agilidad de 90 regates de 92 que mide solo metros 73? Imagínate, ¿no? Además, con las 5 y 5, como digo, el pase brutal, con pase corto de 94, pase largo y visión ambos en 91. O sea, que está muy, muy bien. Y luego el tiro también, una auténtica barbaridad. Tiro lejano de 89, definición de 91. Todo lo tiene muy bien. O sea, si os fijáis, todo lo tiene por encima de 86, que es la potencia de tiro, que es lo que le falta un pelín. Pero todo lo demás es altísimo, ¿vale? Y el ritmo, pues como veis, aceleración de 81, velocidad punta de 82, que es lo que tiene más bajo. Entonces, ya digo, con sombra, se os queda una carta espectacular para jugar en el medio campo. Y además, con 7 playstyle plus, entre ellos, pues tiene, bueno, 7 playstyle, en plus tiene el de primer toque. Y luego tiene clase, tiene el del R1, el de regateable, tiene el del tiro con calidad, tiene tiki-taka. O sea, que tiene de todo, chicos, Alexia Putellas, una barbaridad por 720.000 moneditas. 100% recomendable esta carta para la gente que tenga mucha pasta. Y chicos, última carta del vídeo, Rafael Leao. ¿Y por qué cuesta este Rafael Leao más de un millón de monedas? Pues chicos, muy fácil, por el playstyle plus. Leao tiene otras versiones que son mucho más baratas, pero claro, esta versión tiene el playstyle plus, chicos, del tiro de calidad. Y esto hace que la carta cambie por completo, ¿vale? 4 en skills, 4 en pierna mala. Un jugador que, bueno, los números que tiene son brutales. Puede jugar en banda izquierda y también en delantero centro. Y como veis, fuerza de 81, que en game parece más, una agilidad de 87 con regates de 91. Es verdad que por el tipo de cuerpo que tiene tampoco se te va a mover como, yo qué sé, pues eso, como un Neymar, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, pero ya me entendéis. Tiene otro tipo de cuerpo, tiene otra movilidad, pero aún así no está mal la movilidad que tiene. No está mal el regate y sobre todo acompañado de ese ritmazo, ¿no? 24 tanto en aceleración como en punta. Como te pille la espalda, estás muerto. Luego, una definición de 86, no está mal. Y una potencia de tiro de 82. Personalmente, yo a este tío lo utilizaría de delantero centro y le pondría algún estilo de química que le suba el tiro, ¿vale? Por ejemplo, tiro y regate creo que sería lo que mejor le iría. El ritmo ya lo tiene muy alto, no necesitas más ritmo. Y chicos, lo mejor que tiene, como digo, el playstyle plus de con calidad. Hemos hablado de muchos jugadores que lo tienen y marcan la diferencia. Heuminson, Griezmann, hemos tratado ya a estas cartas aquí en el canal. Pero es verdad que no habíamos mencionado a este jugador, a este leao. Y es que la carta de oro a mí no me disgustó, pero me dejó un poco frío. Esperaba un poco más, la verdad. Pero claro, el Trailblazer ya al meterle el con calidad plus es otra auténtica barbaridad de carta, ¿vale? No tiene nada que ver, es totalmente diferente y esto le mejora muchísimo la carta, ¿vale? Además tiene cohete, tiene lo del R1, tiene también clase, regate veloz. Tiene bastantes playstyle, como podéis ver, pero lo que marca la diferencia realmente en este leao, obviamente, es este playstyle plus de con calidad. Así que chicos, si tenéis un millón de monedas y buscáis un delantero diferencial, este leao está muy, muy top. Y la verdad, bueno, no lo habíamos traído todavía por el canal, así que aquí lo tenéis, chicos. Rafa leao, cartaza. Chicos, llegamos al final del vídeo, ¿vale? Eso ha sido todo en el día de hoy. La verdad que son 10 cartazas de locos. Déjame en los comentarios si crees que me he dejado algunos, si quieres, no sé, recomendar cualquier carta. Siéntete libre, hazlo ahí abajo en la cajita de los comentarios. Te dejo, por cierto, un botón por aquí para que te suscribas totalmente gratis al canal. Y por aquí tienes dos vídeos que hemos subido recientemente, que te agradecería muchísimo que te pases a darles un poquito de amor. Señores, por mi parte, nada más. Nos vemos como siempre, mañana, por aquí por el canal, con un nuevo videazo. Adiós.